¿Qué tal niños y niñas? Sean todos nuevamente bienvenidos a esta semana número 15 en donde estamos dando inicio a nuestro proyecto número 2. El día de hoy vamos a revisar la actividad número 4 de esta semana del 7 al 11 de septiembre. Recordemos antes cuál es el nombre de este proyecto número 2 que es la diversidad de mi entorno me invita a crecer. De la misma forma recordemos que este proyecto se compone de cinco semanas y que esta semana del 7 al 11 de septiembre nos encontramos en la semana 1 conociendo mi entorno. Y esta actividad número 4 tiene como nombre me divierto con los animales. Y vamos a pasar a nuestra primera actividad que es recita y juega con las rimas. Inventa tu propia rima y nos encontramos con dos rimas. Una dedicada a los animales vivíparos y otra dedicada a los animales ovíparos. La dedicada a los animales vivíparos dice el ratón es un glotón, la ballena siempre está llena, el elefante tiene trompa adelante. Y ahora la rima dedicada para los animales vivíparos es la gallina es fina, la oruga camina como la tortuga, mi loro te adoro. Ahora te invito a ti a crear tu propia rima con los animales que gusten y decirles a tus familiares en casa. Después de esto vamos a jugar con tu familia a descubrir animales según sus características. Y aquí tenemos la primera adivinanza que es. Se transporta de liana en liana, come bananas y es mamífero, tiene mucho pelo y es juguetón. Tú sabes quién puede ser este animal que se transporte de liana en liana, que come bananas, que sea un mamífero, tiene mucho pelo y es juguetón. Muy bien, el mono. El mono es este animal que se alimenta de bananas, es un mamífero porque nace del vientre de su madre, posee mucho pelo y es juguetón. Aquí tenemos otra adivinanza que dice, de cierto animal di el nombre. Es quien vigila la casa, quien me avisa si alguien pasa y es fiel amigo del hombre. ¿Tú sabes quién es el fiel amigo del hombre? El perro. Muy bien. Ahora inventa alguna adivinanza con las características de los animales y juega con tu familia. Si deseas leer más adivinanzas busca en la página 55 de tu libro de lengua y literatura. Y esta es la página 55 del libro de lengua y literatura. Tenemos las siguientes adivinanzas. Largo, largo su cuello es, tiene manchas en la piel. Si te digo más, sabrás quién es. Imaginemos, ¿quién es el que tiene el cuello largo, largo y tiene manchas en la piel? Perfecto, la jirafa. Muy bien. Ahora tengo otra adivinanza para ti. Llevo mi casa al hombro, camino sin una pata y voy dejando mi huella con un hilito de plata. ¿Quién soy? Vamos a pensar, ¿qué animal lleva su casa en el hombro y camina sin una pata? Además deja su huella como un hilito de plata. ¿Quién puede ser? El caracol. Muy bien. Seguimos ahora con la siguiente adivinanza que dice, en el agua siempre vivo, plateado es mi color, veloz como el rayonado, ¿cómo me llamo yo? ¿Cuál es el animal que vive en el agua, que tiene su color plateado y que es veloz nadando? Podrá ser el pez. Muy bien. El pez es la respuesta a esta adivinanza y aquí tenemos dos adivinanzas más. El roer es mi trabajo, el queso mi aperitivo y el gato ha sido siempre mi más temido enemigo. ¿Cuál será el enemigo tradicional de los gatos que come queso y que rue? El ratón. Muy bien. Y finalmente tenemos la última adivinanza que dice, te doy mi leche y mi lana. Ya para hablar digo, ve, adivina mi nombre, yo nunca te lo diré. ¿Sabes quién soy? ¿Quién puede ser este animal que nos da leche, nos da lana y que al hablar dice, ve? La oveja. Perfecto, lo han hecho muy bien. Ahora, establece la relación de correspondencia entre los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Y aquí tenemos en el conjunto A un huevo, leche, carne y lana, ¿verdad? Y en el conjunto B tenemos a unos animalitos, una gallina, una oveja, un cerdo y una vaquita. Y aquí nos dice que este huevo es producto de esta gallina. Entonces, vamos a relacionar, ¿sí? Vamos a relacionar entre estos elementos que corresponden. La leche, ¿producto de qué animal es? De la vaca. Muy bien. La carne, ¿de qué animal podrá ser? Del cerdo. Muy bien. Y la lana, ¿producto de qué animal? De la oveja. Muy bien. Ahora, si deseas realizar más ejercicios sobre correspondencia entre los elementos de dos conjuntos, te recomiendo buscar las páginas 44 y 45 del libro de matemáticas, ¿sí? Vamos a pasar a ver estas páginas y tenemos relación de correspondencia de uno a uno. Desequilibrio cognitivo. Juanita tiene tres paletas y las va a repartir entre cuatro amigas. Una es para Emma, otra es para Ana y otra es para Sophie. ¿Y para Nati? ¿A cada una le correspondió una paleta? No, ¿verdad? Porque se quedó Nati sin paleta. Como tenía Nati tres paletas, le tocó una para cada una de sus amigas, pero ella se quedó sin paleta. Ahora, observa las flechas. Indican que a cada animal le corresponde un alimento. Tenemos que al mono le corresponde su banana, al conejo la zanahoria y a la vaquita el pasto, ¿sí? Para indicar la correspondencia entre los siguientes conjuntos, se emparejan los elementos. A cada niño le corresponde un helado. Y aquí podemos ver efectivamente, a cada niño le corresponde un solo helado, ¿sí? Recuerda siempre. Existe relación de correspondencia uno a uno cuando a cada elemento de un conjunto le corresponde solamente un elemento del otro conjunto, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de correspondencia uno a uno cuando a cada persona, a cada animal o a cada cosa le va a corresponder un solo elemento del otro conjunto, ¿sí? No le pueden corresponder ni dos ni tres. Solamente un solo elemento. Dos conjuntos son correspondientes uno a uno cuando tienen el mismo número de elementos. Nos damos cuenta que este conjunto tiene tres personas y este conjunto tiene tres helados, ¿verdad? A cada una de las personas le corresponde un helado. Ahora, dibuja el mismo número de elementos para los conjuntos que sean correspondientes uno a uno y empareja los elementos. Nos damos cuenta que el primer conjunto tiene uno, dos, tres y cuatro gatos, pero el segundo conjunto solamente tiene una sola bola de lana. Quiere decir que es necesario dibujar tres bolas de lana más para que puedan así los gatos tener cada una su bolita de lana. Vamos a dibujar. Perfecto. Ahora sí, cada uno de los gatos tiene su bola de lana y podemos decir que el conjunto de gatos que tiene cuatro gatitos corresponde al conjunto de lana que hay, cuatro lanas y de esta forma se relacionan uno a uno. Como podemos ver en la pantalla, cada gatito tiene su bolita de lana, ¿sí? Ahora tenemos el siguiente ejercicio que dice, empareja los elementos de los conjuntos y señala con un visto los que sean correspondientes uno a uno. Tenemos aquí cinco pelotitas, dos huesitos de juguete, tenemos cuatro huesos, tenemos tres casitas y tenemos tres perros, ¿verdad? Entonces, tenemos tres perros para que sea un conjunto correspondiente uno a uno. Vamos a buscar un conjunto que tenga tres elementos. Dijimos que teníamos cinco pelotas y como son tres perros, no puede ser, ¿verdad? Porque nos sobrarían dos pelotas. Aquí tenemos dos juguetitos, pero tenemos tres perros. Quiere decir que nos hace falta uno, entonces tampoco es. Aquí tenemos cuatro huesitos, pero tenemos tres perros, nos va a sobrar uno. Es decir, nos corresponden uno a uno, ¿sí? Y aquí tenemos tres casitas y como tenemos tres perritos, corresponden uno a uno estos elementos porque cada perrito se va a meter en su casita. Entonces, le vamos a dar visto a estos elementos, ¿sí? Muy bien, estamos a punto de terminar. Primero vamos a revisar el resumen de todas las actividades que corresponden a esta actividad número cuatro. En primer lugar, tenemos que vas a recitar e inventar tu propia rima con animales. Después, vas a inventar adivinanzas sobre animales. Seguido de esto, vas a revisar la página 55 del texto integrado en el área de lengua y literatura para saber más sobre las adivinanzas, ¿sí? En cuarto punto tenemos que vas a elaborar la actividad de correspondencia relacionando el producto que pertenece a cada animal y finalmente vas a revisar las páginas 44 y 45 del texto integrado en el área de matemáticas para saber más sobre la correspondencia de elementos. Recuerda guardar todas estas actividades en tu caja portafolio, ¿sí? Ahora sí, esto ha sido todo por el día de hoy, niños y niñas. Acabamos de revisar la actividad número cuatro de esta semana, del 7 al 11 de septiembre, de nuestro proyecto número dos, que tiene como nombre La Diversidad de Mi Entorno Me Invita a Crecer. Les dejo un fuerte abrazo, te cuidan muchísimo, los quiero mucho, niños y niñas. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.